Un saludo a todos los clientes de su restaurante El Carbón Rojo. Les notificamos que a partir del mes de mayo, todos los viernes, nuevamente, Karaoke con Tino Castro. A partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entrada gratis. Música para todos los gustos. Ya saben, restaurante El Carbón Rojo, Karaoke, ubicado en Vía Transísmica, frente a la entrada de Betania. Karaoke, los esperamos.